¿Dónde está, Modestá? Ay, seguro en el despacho. Tranquila, pues, ¿qué te pasa, Silvana? ¿Estás muy nerviosa? ¿Tú sabías que él está trabajando con esa vieja? Pero a quién se me ocurre preguntarle, claro que lo sabías. Si tú eres la mera mera de las mentiras, ¿verdad? La fan número uno de esa vieja zorra. Mira, mi niña Anastasia es muy buena. Lo que pasa es que tú no has tenido la suerte de conocerla. Ay, Modestá, por favor, conozca esa pin... que vieja mejor que nadie. ¿Tú qué es aquí, Silvana? Te vine a buscar porque como a ti se te olvida que tienes familia, ¿verdad? Que tienes una hermana por ahí abandonada. Qué linda, pero estoy ocupado, ¿eh? Ya sé que te llegó el precio. ¿Cuánto te está pagando? Te lo pensaba contar, Silvana, todo fue muy rápido. ¿Cuándo me lo pensabas contar? ¿Ilias, no te da vergüenza estar trabajando para una mujer como esa? Yo también tengo que comer y no tengo un trabajo, Silvana. Eso es todo. A mí no me salgas con esas idiotas es porque no te lo voy a creer. Sé que no es por el trabajo. Veme a los ojos. Es solo por el trabajo y punto, Silvana. Te estás acostando con esa vieja. A ver, deja de decir... ¡Deja de decir... Voy de salida. No me hables así. ¿Vas conmigo? Solo vine a decirte una cosa. Ten mucho cuidado con esa mujer, Elías. Tú mejor que nadie lo sabes. Aquí me ves transando otra vez Muy dura es esta vida Sangrando por la herida y la traición Sin compasión This is my flow Destino clandestino Puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez Con el red de revancha Suena dulce mi venganza Quiero decir que al fin sobreviví Pegando de primera He ganado mis peleas Y ya lo sé El mundo está al revés Destino tel...